Bueno, vamos, y es pregunta, no, iban, 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 pues y ahora es vamos ahuecando el ala, vámonos, vámonos, por segunda ocasión le niegan el registro a Norberto Barraza, que pues vaya que ha hecho la tarea con todo y dificultades, quedándose pues en la instancia del Instituto Estatal Electoral, que pues argumenta, pues que no, que no alcanzaron las asambleas, argumentan que no se cumplió con todos los requisitos que necesitaba un partido local, y hasta ahora, pues prácticamente iban, darnos. Van al tribunal, van al tribunal estatal electoral, y todavía si el tribunal estatal electoral no resuelve a su favor, se van a la sala regional de lo que era el TRIFE, tribunal federal en Guadalajara, pero bueno, llega a la sala superior y tú podrás ver resoluciones en un sentido en Sinaloa, en un caso, y en un caso idéntico en Baja California, en otro sentido. Entonces, pero ¿cómo pues? Entonces, por eso digo, puede ser que el tribunal estatal diga lo que sea, que argumente, hay que priorizar su derecho a ser votado, que vayan a las urnas y la gente diga si permite más partidos o no, por ejemplo, ¿no? O sea, pero por lo pronto, ¿qué tiene que hacer el Instituto? Reúne los requisitos, te doy el registro, no los reúnes, vete a otra instancia al Instituto. He dicho, Norberto, la línea caliente. Márcale a Beltrones. Y así, mira. Ahora no funciona. Es como, marcale a Batman, ¿no? Un teléfono rojo y... ¡Ey! Porque aquí le puedo haber marcado al Jorge Tadell con una carretada de chairos que le he mandado... ¡Fácil! Hay una dificultad, si se acuerdan, Norberto denunció la... que le obstaculizaron a las asambleas y a los gobernadores. Sí, sí. O sea, ahí está claro que sí hay una posición de quienes gobiernan de bloquearlo, de obstaculizarlo. En esas reuniones quedó claro.